Quisiera evocar En esta canción Los días de ayer En olvidaré Caricias sinceras Sin engaños Ni traiciones Todo era una adorada En aquel paisaje azul Ese amanecer Brilló para mí Y me ensegueció Con su resplandor Y seguí buscando Nuevas glorias Nuevos besos Que ahogaron a mi vida En la densa oscuridad Lago entre las sombras De esta vida Sin encantos Buscando en el mundo Lo que nunca encontraré Pues aquel abismo Sepultó mi vida Con tu hermano perrea En mi soledad Hoy busco el final De este eterno andar De este eterno andar Que lo encontraré Cuando llegue a mí La canción tan dulce De la muerte irreparable Que acaricie mi existencia Que acaricie mi existencia Con su himno celestial Todo en vano es Todo en vano es Cuando ya murió La fe y el amor En un corazón Eterna es la carga De tristeza Y desencantos Que me agobia En el camino Que el destino Me brindó Lago entre las sombras De esta vida Sin encantos Buscando en el mundo Lo que nunca encontraré Pues aquel abismo Sepultó mi vida Con tu hermano perrea En mi soledad